La defensa es su secretario particular, Salvador Ramírez Argote, Chavita, como lo conocen ahí en el municipio, de quien dijo que tiene todas las cualidades para sustituir a Martín Ortiz cuando éste deje la Secretaría del Ayuntamiento, algo que ocurrirá entre mañana y el próximo lunes. Esto, no obstante, los señalamientos que han realizado regidores y síndicos del Partido Verde, partido, por cierto, aliado del PRI, que forma co-gobierno con él, y los panistas, que son oposición, quienes consideran que Ramírez Argote no debería ser el nuevo secretario del Ayuntamiento. La alcaldesa aseguró que su colaborador, al igual que el tesorero, Roberto Pesquera, y también el director de asuntos jurídicos, que son los tres mencionados para sustituir a Martín Ortiz, Ignacio Navarro Ravago, tienen todos ellos el perfil para hacerse cargo de este puesto, que quedará vacante próximamente. Escuchemos a Bárbara Botello. ¿Cómo ve a Ramírez Argote usted en su perfil? Bueno, pues es un hombre preparado, con una gran experiencia profesional y en el servicio público, y lo que requerimos aquí, pues es una persona con experiencia, que también conozca perfectamente la administración pública, las situaciones que estamos ahorita atendiendo, y bueno, pues eso será fundamental. El perfil, recuerden que la ley es muy clara, se requiere un perfil de una persona que sea preferentemente abogado, él es abogado, tiene ya la experiencia, incluso fue integrante de un ayuntamiento, ha sido asesor, tiene todas las cualidades, igual que las tiene Roberto Pesquera, igual que las tendría Manuel Mora, igual que las tendría Nacho Navarro. ¡Gracias!